Recuerden que si buscan producto de Vampire The Eternal Struggle, pueden contactarnos en Betes México a través de nuestras redes sociales. Contamos con el catálogo completo de Black Chantry y envíos en todo México. El desafío se lanzó y fue aceptado por el sacerdote. Reúnan a toda la manada para ser testigos de una nueva confrontación en estas noches de monomasia. Bienvenidos una vez más a su show de violencia vampírica favorito. Luego de un par de capítulos especiales con juegos de torneo y una narración distinta, volvemos a la programación regular. Aunque no desesperen, sabemos que a todos les gustaron esos capítulos así que pronto habrá más como esos. La mesa de hoy también estuvo llena de decisiones complicadas, planes de juego quebrados y voluntades de acero que se agarraron hasta el último segundo. Así que no se pierdan el momento y disfrútenla mucho. En el asiento número 1 tenemos a Carlos, que esta semana se ganó el odio de la mesa jugando purgas. Este mazo es protagonizado por el trío de la Sombra con Fortitude de Grupo 2-3, Montano, el Cardenal Moncada y su childe Lucida. La estrategia del mazo es eliminar todas las molestias de la mesa jugando casi que una purga de Baltimore por turno. Para asegurarlo, el mazo lleva mucho sigilo con obteneración y por supuesto Shadow Body, para lidiar contra el Rush, pero además para que incluso luego de ser bloqueadas, tanto las purgas como los rescates de Thor por de tus propios vampiros puedan continuar como si no hubieran tenido oposición. El mazo depende del soporte que le dan las masters, Silas Valley para salir lo suficientemente rápido, Wider View para ajustar la cripta y ganar ese puntito de pool, Villanos para sobrevivir y Hilderberg Castle para aprovechar al máximo toda la sangre que tengas en mesa. Otra de las cartas esenciales del mazo es el Freak Drive, pues generalmente querrás diablerizar o robarte vampiros clave en el mismo turno que la purga se resuelve sin dar oportunidad a que salgan de torpor. En el siguiente asiento tenemos a Lalo, con un mazo que aunque sigue en fase de prueba, le falta muy poco para poder hacer mucho. Este es un mazo temático de Shidun Du, lo que significa que jugará con los de la Sombra que pertenecen a la secta de los Laibon, o Tieno y Onaedo, y busca abusar de las sinergias entre ambas cosas. Por una parte, la secta le da acceso a Lorun, que a su vez le permite jugar el Brutal Influence y el Unholy Rayance. En combinación, esto irá otorgando votos para poder jugar las políticas muy cómodamente, la generación aumentada de Lorun siempre viene muy bien, y el Brutal Influence que es como un Govern pero mucho mejor. Además de eso, otorga otros beneficios como el Strange Day para que no sean bloqueados, el Do's Who Endure Judge que permite más votos aún, y el Hiding the Open. Además de eso, el Clan le permite jugar cosas como la estructura de poder, el Camarayya Vita el Sleight para arreglar cuestiones de disciplinas, y los Campos Elicios que es Sigilo Permanente. Al final, el mazo se convierte en un Toolbox muy agresivo, que se defiende bastante bien gracias a cosas como el Deflection. Versiones más recientes de este mazo han agregado cosas como Bambas con Obtenebración y algunos Nocturnos, y estamos a la espera de ver con qué otros cambios nos sorprende este Metusela. Enseguida, un servidor, jugando un mazo titulado El Sabbat Sabe Cómo Cantar. Este es un mazo político que solo lleva un título natural, que es el del Cardenal Kael Stratcona, a quien lo acompañan las hijas de la cacofonía Sabbat de ese grupo. Aprovechando las cartas de estos dos clanes, buscamos controlar los votos en la mesa con Demonstration y el Bastille Opera House. Siendo Sabbat, podemos apoyarnos de un arquetipo como el del Gurú para recuperar sangre con cada votación. Al ser un mazo político, llevaremos las votaciones clásicas, pero además, llevamos un par de cruzadas para ganar votos extra, y unos Lily Prelude que son excelentes y a los cuales tenemos acceso gracias a las hijas. El Majesty es fundamental jugando Presence, aunque gracias al fortitud que comparten estos clanes, un par de cartas de prevención también vienen bien. Y luego de eso, cada clan trae un poco de lo suyo. El Ventrue nos da acceso a las redirecciones del juego, mientras que las hijas de la cacofonía tienen a sus guardaespaldas protectores y unos Echos para reciclar cartas o hacer turnos muy fuertes aun cuando la mano se nos atasque un poco. Como dato curioso, la baraja también lleva un par de Panders acompañados de unos Inceptors, lo que les dará la posibilidad de jugar cualquier carta del mazo de acuerdo a la situación, y en otras simplemente serán bultos que tendrán votos luego de realizar alguna cruzada. En el cuarto asiento está Edgar, con un toolbox muy curioso y algo difícil de explicar. El deck juega con Fortitude, Dominate y Auspex, aprovechando que muchas de estas disciplinas son el tercer elemento de las cartas que utiliza Novea. Las dos protagonistas son Gabriel di Rigetti y Eurail. Con su combinación de disciplinas pueden jugar cartas como Spirit Marionette, Renewed Beaver o Anesthetic Touch en cualquiera de sus modalidades. Como buen toolbox, cartas como el Govern o el Bowl no podían faltar, pues otorgan flexibilidad, ahorro de pool y estadísticas permanentes que siempre vienen bien. Finalmente, el título de Justicar tiene sus beneficios, y las segundas tradiciones son básicas a la hora de defender. Un pequeño twist viene después, cuando aparecen cartas como Legacy of Power, que si bien se siente cara, negarle las cartas rojas al enemigo y mandarlo a torpor es bastante poderoso, y más aún cuando el Renewed Vigor permite a tu propio vampiro salir fácilmente. En último lugar tenemos al Bully, con un arquetipo muy conocido al que le ha hecho un par de ajustes. Este es un mazo de monoanimalismo anarca con Nana Buruko. La idea del mazo es traer a muchos vampiros pequeños con animalismo superior, hacerlos anarcas y jugar muchos anarrevoltos, que con la ayuda de Nana llegan de a dos por turno. Deep Song te hace el juego, blideando de a dos a tu presa con una mesa muy suarmeada, o rocheando a todos los vampiros que representen un problema, priorizando a los anarcas de tu presa para que esos revolts tengan efecto. El combate de animalismo es ya conocido por todos, de los más efectivos del juego. El combo básico es Karyon Krause con Aid from Bats, que son 3 daños por round a distancia que ya incluye maniobra y press. Y sumado al Terror Frenzy o el Dragon of the Beast pueden poner en problema a los mazos que incluso utilicen Combat Dance y sobre todo aquellos que no tengan golpes de rango. El toque personal de este jugador está sobre todo en el Training Field, una carta que te ahorrará las disciplinas de Master y que es una acción gratuita, pues enderezará a tus vampiros que cumple con dos objetivos, hacer a otro vampiro anarca y además darle la disciplina que es el animalismo en superior. Ahí está. Ahí está. Sigue, sigue. Y un castillo otra vez. Ajá. Aquí tú nomás, para poner este, a ver dónde. Déjame ver dónde aquí. A ver, no lo recupero y voy a descartar. Turn. Turn. Le paso directamente en frente. Vamos. Vamos. Turn. Ok. A ver, yo voy a pasar 3 aquí. Y luego voy a descartar esta. Turn. Y turn. 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 Te voy a jugar un Wither View, igual que Carlos. Y como es Tri... Voy a jugar unos Azure Tablets. Voy a usar un transfer para queimar ésta con la habilidad del Wither View. Y... 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 sale pues... Voy a poner 3. Y... y sale el palo guarda violencia está tranquilo este descarto y turno turn turn sabía que no era buen día para testear ningún mazo turn turn ok voy a pasar directamente entonces ponerle 4 6 y voy a jugar turn 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 ok 4 aquí 1, 2, 3, 4 voy a tirar esta cosa turn turn también voy a transferencia directa turn turn ay ya es mi turno de nuevo que bien bueno pues voy a jugar un enar revolt aquí voy a poner acá un enar revolt el palo el palo el palo hace blíde dos el palo hace el palo hace blíde dos que hace que hace el palo robo la de hasta arriba de mi cripta y y me quiero 3 y me quito 3 me quito 4 me quito 4 turn 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 ok bueno máster te vamos a poner un orum a un aire así es correcto es correcto ahí está bien este bueno ya jugué mi máster muy bien ya lo apagué ya lo apagué luego eh mínimos bueno pues una aida va a ser con buen mágico pues va a ser sí y se endereza y pues ahorita está chido porque con aida va a llamar a can para hacer 3 y 1 1 ok aquí están mis 3 y ya ahora voy a imprensa voy a pasar 3 voy a poner 1 acá y 1 y 2 y y 1 y y y 1 entonces yo voy a pasar 1 2 salió a juego o lo convertiste ah no salió a juego salió a juego 3 4 entonces voy a quitar 5 en total con el revolt sale kyle stratcona y eh ok pues pago el anarca y otros 4 ok turn turn gana uno de lejos lo tiene Lalo lo tiene Lalo si sigan voy a jugar unas dreams ajá blit del palo blit está bien ahí está ya me lo quité voy a poner 2 aquí voy a usar un transfer para remover esta y voy a poner uno más aquí turn sale zip turn turn a ver que modelo lanar y me quito 4 no manches creo que nadie quería que jugara de plan así acá son 3 y aparte este señor no puede bloquear un carajo si ya sé pero espérame es que le apreté de master ahí está este bueno master vamos a poner otro otro ahí está luego ya hay muchos votos adelante tus votos ya no pasan no te preocupes no te preocupes a menos que se los pongas a la narca que nos está fregando ajá sí 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 así tal vez sí puedan pasar lo puedes llamar a la narca si quieres no no me preocupes bien puedo aguantarme a esperar a ver cómo palan las aguas o aventarme al avionazo eso eso es total ¿no? ¿no? ¿por qué no? a ver a ver no te voy a ver si no te voy a ver si no te voy a ver que alborotos no te voy a ver alborotos alborotos miedo y voy a descartar esto turn mucho mejor firme ok a ver él quiere hacer este quiere bajar sangre pero que uno del andar primero antes sí ahí está perdón ahí está sí ok uno dos y luego voy a influenciar nomás estoy pensando cómo por qué puede ser importante después no estoy seguro bueno a ver uno dos tres cuatro turn turn pues visto lo visto superior no bloco tampoco lejos se me olvidó mi master ya no la puedo jugar ¿verdad? no sí está bien ok no importa sale entonces bueno y voy a influenciar ay perdón es al revés menos uno uno dos tres turn turn gano ¿tengo el edge? sí correcto y luego con no no sé sí sí voy a ganar uno de leche voy a jugar una abadía de Carfax ¿te haces varón? no 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 ya sé ya sé ya sé pero le pregunto como si en algún punto se hace varón pues con los que tienen no creo porque son en ambos el este no no me hago varón ese es otro varón el palo le va a ir a enseñar a stick animalismo al zip animalismo no bloqueo no bloqueo no bloqueo no bloqueo no bloqueo no bloqueo hago uno y el zip ya tiene animalismo superiores si la va a ir a pegar pues quema tu pool primero quema uno de pool si pero espérame está bien ahí estoy pues tú cantas antes nada de antes yo tengo unos cuervines ok este güey tiene presence ¿no? así es ok ok que pague uy y ahora tira la tenebración que le hace quemar uno y ya amigo ok cerca cerca entonces ¿por qué tengo 10? no no yo le digo así ¿por qué me alcanza? digo porque es de 2 o sea tiene que quemar uno para irle a pegar a Ambrosio no quema un pool no uno de sangre cerca entonces este lejos ok pues gasto 2 y acabo el combate uy estuvo cerca era la otra la otra la otra bueno este voy a girar esta le pongo un contador tómate esas son tuyas para poner uno aquí a ver espérate antes de girarme este y mi contador si es cuando yo quiera ¿verdad? ajá log si es cuando yo quiera le voy a poner uno aquí no importa el 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 palo es bleed si no paro uno nada más este voy a usar una transfer para quemar esta para quemar esta y draw si aquí le vamos a poner set to gain log to 8 me quito 3 sale ok gano uno más de mano y descarto turn 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 llamo uno voy a jugar un villano de 4 o de 5 de 5 de una vez sangre te gigante este espera a ver si me conviene hacer esto no me conviene jugarla quiero bajar 3 un vampiro más joven quemó sangre y llega a 6 ahí voy a 6 ahí mejor un flip drive pues ya no se va a valer purga de baltimore esa pinche enana se la va a cargar requisa vampire él escoge a vampiros que sean más chicos bueno no que sean más chicos que no sean más grandes exacto que no sean más grandes que en este momento son todos que el ambrosio y se van todos a torpor junto con ambrosio o junto con un vampiro si no con ambrosio tiene que ser con ambrosio si con ambrosio si como como controla la sombra él escoge él escoge que vampiros ok muy bien no lleva sigilo de todas maneras seguro trae pues sí seguro trae pero pero nada más para no para no dejar para no hacer mira aquí lo intenta bloquear ya ves gracias lo necesitaba bueno esto se la pongo aquí ajá y voy a poner 2 menos 2 salga que salga la lucita voy a tapar esta para ponerle 4 de lucita está bien chida está bien chida esa ilustración de lucita si verdad me encanta y voy a descartar así que si está padre pero yo creo que esto está más padre trátenme bien y veo aquí en vampiro les mando a torpor digo hablo de mis gran presas y gran predador a los presas y predador ya sé quién está bien está bien y espérame vas voy a poner la estructura del poder este estoy viendo que si va a ser el asunto y bueno este no quiero o blick de 2 yo te iba a decir no tiene unos pero si si es de 2 este con Edgar está bien te puedo bloquear y con se llama que te gusta acerca bueno no hacernos daño te parece si si está bien va 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 entonces voy a hacer este segunda tradición está bien sale pues te intento bloquear aquí no tengo nada de antes nada de antes ahí tengo que crear una ¿te vas a alejar? no pero no te voy a hacer daño ok quieres puedes hasta jugar una carta de strike si quieres no no digo voy a jugar mano ah ok el tuyo es mano yo me quito ok perfecto está bien ok este bien y pues como no vemos como va a verse el asunto o naedo va a ser un blitz de de 3 dando una y en un día extraño no pues ahí están 3 que locura si estuvo manchado ajá pudiera haber sido de más si quería y ya y luego a ver cuántos votos tenemos carlos tiene 3 este luis luis tiene 3 edgar tiene 3 y carlos también por eso todo por eso estoy viendo nana no tiene nada bueno no creo que no me conviene en este momento si esperando a ver que vaya a pasar vamos a quedarnos así bien turn turn ok quemo recupero mi carta bensel para result este voy a jugar una de estas porque se les trajo a ver no sé si carlos me vaya a apoyar pero yo no quiero que ninguno de los votos de la no pase entonces ella quiere hacerse astroobispo de dublín oh está bien yo no voto así que yo te apoyo pues si da igual pero quema con el lana revuel con el otro no digo si va si pues si este me abstengo va tienes 3 ok entonces pasa por no 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 ya voy a votar para que tengas 2 en contra pasa por posible que te vas a abstener edgar 5 va a tirar el voto en captivation ajá es que va a tirar el voto juega bien bueno voto en contra ok entonces pasa por 2 voto against ahí está el voto 2 para mí ¿y qué por 2? pues paso por 2 porque son 3 míos 4 con la carta y 3 de carlos son 7 y ustedes traen 5 en total este no traigo uno más hay 2 más está bien está bien usa ella 2 como son 2 pues igual se llena porque ese 1 extra va para allá y luego pues si Kyle va a quitar el lana rebot muy bien ahí está te apoyo 3 a favor bien y y luego quiero voy a pasar uno y sale ella ya no cabe la musa y descarto uno uno de estos turn y troco turn a ver ahora si le pongo este está bien está bien a ver se va a poner un Renewed Bytebor con con Fortitude no 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 y free ride ahora dejarle mis cartas como funcionaba esto interesante a ver voy por un tazón si no block attempt no block attempt ok y la señorita la endereza a la otra a la Chelsea si no block attempt no block attempt a ver bleed dos bleed si me agarra muy bien no premaneuver no premaneuver yo tengo unos cuervos si está bien este nada cerca no manuver no manuver ok a ver mi striker es robale dos es un king es un death stop roba dos ok yo tengo tres si ahí está impresiona está bien pues nada de antes cerca no lejos ok pues mano no presiona no presiona yo 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 ok pero no necesitas el ground fighting o si por el otro 8 from back o sea bueno lo puedes tirar pero tienes razón pues presiono uno con el otro pero voy a hacer test de esos tres que te quité ok nada de antes cerca y mano mano también son tres ¿no? sí por favor ahí está y ahora sí presiono con esta ok nada de antes nada cerca sí mano mano está bien influence no manches ¿para qué le pusiste secure heaven si lo iba a perder? pues pasa pasa se me olvidaba que este no traía se quema su secure heaven vamos a ver si no estaba en estaba en tres ¿no? sí la más era que le echara estabilidad al stick gano uno de lech Lalo la sí blidió ¿no? le blidió durísimo sí Lalo se blidió ahora no gana cuando lo gane ¿Lalo blidió de tres o de cuánto redirigí uno de dos que no entró y luego me echó una de tres sí 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 con un día extraño bueno a ver aquí esta todo dos voy a poner una master que es un anarchevol y voy a poner otra master que es otro anarchevol ok voy a darle uno así de hunting ground pues en el on tap pero voy a quitar uno así digo a mí sí me perjudica por eso no es lo que tenga dos que tenga uno nana entra en combate con lucita ok no voy a bloquear eso pues tú hablas todo amigo no tengo nada de antes date yo tengo unos caroncados ok nada más ok yo digo que cerca pues cerca está bien te voy a acabar el combate muy bien voy a hacer ajá ¿cuánto? uno voy a hacer glitch ajá de uno voy a quemar este para sacar uno de mi cripta y turno a ver es importante lo que va a pasar es importante lo que va a pasar ahora o sea voy a targetear a nana buruk obviamente a onaedo necesito saber si me vas a apoyar con una votación bueno a edgar tengo que agarrar a euralín porque es única que tiene redig y si yo te apoyo con votos pues mando a la que tiene menos votos ok entonces entonces a atorpor todos ok este lucita quiere sacar a ambrosio o luis moncada y van a pagar no va a pagar dos cel yo no puedo bloquear quemaste del lander revolt ah perdón si no block attempt no block attempt bully este que no no block no block ok entonces espérame va a pagar dos el quemo quemo ella va a ser freak drive después de eso crees que puede rescatarme se va a comer a los dos este pues ambrosio va a hacerle diablería a nada buruco adelante pobre nana yo tengo tres votos también yo digo que no se quema y pues me la tengo que comer para que no te presione vea cuánto estás a seis a seis si te gana va con ese porque lo saca y todo que igual si no te la quieres comer o quieres hacer otra cosa si no necesitas hacer nada tú pues tanto comértela como quitar una revuelta me tiran el paro a mí igual quiero quitar una revuelta o quiero plitearlo cuánto cuánto está el álbum a dieciséis oh no manches tiene un buen lo friego más diablerizándola no pues sí intento comérmela está bien está bien se queme que se queme y está bien yo me toque no se quema voy a quemar este para jalar dos bueno para pasarme dos voy a descartar y voy a tirar turno el turno lo tenía bully pero bueno ahí está ahí está quemar plan quemar plan pero bueno no importa este master voy a jugar una aventura estática en lo quiero voy a buscar un nada más uno verdad porque salió la anterior aquí nada más uno nada más ahí está tienes uno menos el mano bully porque no está nana está entonces muy bien bueno se me olvidó la habilidad del moncada tiene niños que no lo uso bleed bleed one one a ver te intenta agarrar ella tiene menos intercept ¿no? ah sí es cierto no puedo bueno ya no me acordaba lo que era jugar con hijas bueno tampoco es como que las había jugado mucho ¿no? está bien y voy a pasar paso 2 voy a descartar voy a descartar ok pago una porque el otro lo va a invitar y solde su sangre con Bessel entonces aquí está bueno luego a ver hay que hacer esto bien primero voy a ponerle un gurú aquí a este señor kyle y kyle va por y solde pues quisiera pero no y paga los dos él a ver anarca intenta bloquear ok su intercept ah que sí que conseguí la verdad no tal aquí están dos sale ella este a ver ella se hace anarca porque creo que esas cosas caen más rápido de lo que las puede uno quitar pero no lo puede pagar amigo porque solo tiene uno de sangre y cuesta no tiene o sea justo tiene porque ya se lo pagué y estaba estaba llena y luego uff y y solde se va a comer a Gabriel directo que puta pues sí está bien lo bloqueo sale pues tengo igual cinco votos a que no se quema sí está bien no se quema y luego voy a descartar uno de estos turn a lo intento fíjate que sí pensé comerme a la gorda pero tenía pero no pagaste de la anarca ah sí tienes razón tenía el vigor renovado ¿no? sí por eso es que por eso es que pensaba comérmela porque pues no podía salir si me la comía pero pues creo que Gabriel duele todo el mundo luego está otra vez ok ok turn 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 ándale si gana uno de mi quantum ground voy a jugar un vessel en el palo y luego otro anarchable no manches que locura ajá bueno pero ahora ya nomás puede jugar de a uno no manches llevo 15 freak drag si no sale no puede ser esto da el chiste de esa cripta y no te sale sí y también llevo 8 si las valí tampoco algo de le va a caer lo estás pagando a lucita ok está bien estás pagando el jugar con tu deck monopresence de torneo toda la semana pasada para no jugar el torneo pues es que me levanté tarde está bien bully no tengo nada de antes yo tengo unos carrancreos ok y un terror frenzy para que te cueste un segundo más ok le cuesta el también ¿no? sí ok te te strike combatence te lo cancelo es tu turno no puedes sí muy bien estaría muy padre pero pero no se puede sorry pero no pero no antes de que hagas otra cosa bueno no ahorita voy a ver qué vas a hacer que iba a hacer algo muy bien pues yo te voy a hacer blif sí ¿de cuánto? ¿de uno? ¿de uno? ¿de uno? ¿de uno? es el battleship uno ahí está sí ahora sí espérame voy a quitarle 6 a Moncada para llenar a Lucita con el castillo digo ahí está ok yo voy a usar una transfer para y lo voy a volver a hacer y pongo dos ok oye pero la habilidad del el jala y lo remueves del juego ajá y luego remover justo ¿qué? el el primero es jalar y luego remover ajá oye pues entonces está más padre que lo jugaste sí dices tú que es sí sí está más padre voy a descartar esta híjole híjole agán este de quién es no sé ese quién es de bullying ¿no? ¿qué cosa? ¿este? sí el removido santo Dios chale turno ¿quemo tres de tu anarca? sí voy a hacerle villano a ella muy bien de esos tres que se queden cinco ahí voy le estoy quemando no de más y voy a jugar un Witherview voy a jugar otro otra purga de Baltimore con este señor ¿está bien? ok bueno acá puedo jugar aquí hay otra mira cancélala también ok va sin sigilo ¿no quieren bloquear nadie? estás buscado de sigilo ponla la narca se convierte se vuelve a narca creo que es independiente entonces puede ajá ajá sí sí ¿está bien? sí sí deja tener su identificación acá ya que me este ese es en el discard cuando se endereza en la influencia que muestra para ganar dos ajá y en la discard a ver si descarto algo sí voy a descartar y voy a enderezar a lucita ajá que son la sombra y ay esta ¿de dónde salió? es de bully ah turn y turno enderezo que nadie me pidió yo tengo el hecho ah sí bully ah sí voy a pagar dos para poner en juego un jantiga y luego es lo que tenéis hacer nubes el chiquitín no manches ¿me estás en tres? sí tengo miedo a ver este Edgar voy a necesitar que me apoyes aquí sí sí está bien vale a ver o miedo quiere jugar un hide and open con no no dos jugandier huge ok dos votos más este yo no voy a bloquear ¿qué hacía el hide and open? le dan más uno al bleed y no le pueden jugar cartas que requieran títulos mientras reacciona está bien yo no voy a bloquear yo tampoco 3 votos ya sé que no puedo bloquear puedo tirar uno de aquí vive por si quiero reaccionar con un delaying ahí está ok yo tengo 5 votos en contra yo tengo 3 pues yo lo apruebo yo voy a favor ok no Edgar no votes a favor o te la voy a bajar pues ya me morí güey de todos modos pues quién sabe está bien pues van 8 contra 6 tú dirás ¿cuántos lleva Lalo? 6 6 ah sí va porque va con 2 votos ah es que a lo mejor quieres 8 contra 6 2 te faltan 2 bueno para pasar te faltan 3 no llegas y tú no me puedes apoyar en algo ¿verdad Edgar? ¿ya te apoyó? no ese deck no tiene cartas políticas no es como parece ser de todos modos no pasas mira aquí tengo otros 2 yo por cualquier cosa sobreviviendo muy bien uff qué pasa bueno un turno más un turno más sí sentí que me moría totalmente yo pensé que te iba a hacer bleed entonces yo también no manches creo que era el lead pues sí le hice bleed no pero con el no tiene no vamos al 4 yo dije hacer bleed con no tiene no y otra vez voy a descartar ok me enderezo paso una con el vessel tengo una vez porque ya no quiero más blitz ella quiere poner un member of the storage un matón que no nos vengan a pegar que nos cuiden es solo contra directas entonces pues yo creo que a Edgar le vale un poco madre eso creo sí no bloqueo qué pasa si te quieres hacer man no bloqueo no bloqueo ok luego a ver Kyle va a hacer un bleed a ver a ver este voy a darle intenta bloquear sí me agarra nada de antes espera espera voy a jugarle un legacy of power los dos nos vamos a torno no puedes no no puedes pero tiene que jugarlo el príncipe el justicard no lo puede jugar ahí sí pero ah ya tiene razón pensé que era la otra órale pues va cámara bueno y mucho torporo ahí no sí no contábamos con eso no es que no yam yam hizo su maldad final sí pero ya se tapeó a ver de todos modos va a morir por el lana rival a ver él quiere ella quiere hacer un conservative vegetation oh qué rudo no bloqueo no bloqueo no bloqueo eh lalo ¿tú bloqueas? no no dale ok este pues yo digo que son uno para lalo y cuatro para el bully pues a ver cuánto tiene el bully si son cuatro quedan siete y se va a poner loco pero ya es la que sigue cuántos votos tienes ahorita este tres la neta estoy contando porque porque una edo tiene más uno al sigilo para diablizar entonces pero kyle ya está en torpor ¿no? ya no tiene más que no por eso tengo tres votos por eso tiene un príncipe no sé no yo creo que te voy a votar en contra ok es para que te manques con tus cartas Edgar es Edgar te mandó a torpor ¿crees que le quieres suavizar la mesa? yo voy a morir pues sí ya voy a morir pero ¿cómo votas? vas a ser voter ¿no? es lo más seguro pues no sé tú sabrás sí y ahorita si sobrevivo naedo se viera a torpor ¿cómo vas a mandar al otro? no sé si es para Edgar ya no llega Edgar ya yo ya me fui no no pude hacer a Aurelia Narca si lo hubiera hecho vivía bueno ¿cómo votas? voy a quemar el edge para tener una en contra de entrada ¿cuatro? a ver a favor no manches ¿cómo para qué? vientos pues sí por mí chido pero exacto de todos modos como para qué pero bueno no manches pues pasa pasa y son cuatro para el bully y uno para Carlos ¿qué diga? para el otro no ya había estado sí no sí sí perdón no 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 intentaba hacer la mal obra este y voy a jugar uno de estos para que ella la gane de nuevo la puedo llamar después pero a ver cómo es eso no sé si es este turno o es otro no es otro no es otro en cualquiera porque de todos modos no puedo o sea no puedo hacer la política ahorita de todos modos y pues ya hasta ahí entonces turno turno sí yo ya muerto estoy muy bien ay jesús de veracruz ni me digas la voy a subir acá eh para que se extiendan a ver quiero ver qué pasa con ese con esa güey ¿por qué votaste a favor? sí no manches porque se deschavetó completamente pues ya no iban a morir sí pero pues de todos modos la votas en contra o sea ¿ya tú ibas? ¿ya de plano? es que no no puedo jugar máster bueno es que es bleed bleed y tráese el deflection güey o sea no ok yo a diferencia del buen Edgar no digo ay yo agarro mi Barbie me voy perdí normal me aguantaste al final ok ya no tengo este ¿cómo se llama? ya tengo anarca sí ya entonces voy a mandar a atorpor atorpor a la que vota sí y atorpor al que tiene dos bullies el otro es el anarca ¿no? muy bien ok ahora ella le va a hacer Grey Robin a Kyle ¿a quién él? ella ah pero a Kyle dices ¿no? ajá este pues lo tengo que intentar entonces uno de este a ver este a ver quema uno de sangre de vida ok acá está el otro ay yo pensé que era un ok ok pues sí llévatelo y voy a quemar dos para que quede ya mi región lista sí ya tenemos tres votos más déjame con todo esto ¿no? ¿qué más tenía? nada más ¿eh? sí ¿no? sí nada más el gurú ok 6-7 ok a ver la purga ya sé está en tu ah sí este es AmigaShip este pues él intenta salir solo para que tenemos votos no y él va a pagar obviamente Lalo no dale dale ok ok voy a pasarle con el castillo a ella 3 de Kyle mi pobre Kyle aquí le pongo take control para que no se destape cuando tú este voy a des espérame influencia nada voy a descartar y en el descarte voy a enderezarle a ella con la habilidad del muchacho espérame es que tengo ahí está enderezo le ponemos un horizonte en gran a Othieda no mames y además te salió Kyle o sea todavía le puedes pasar sangre a Moncada no mames no le pasé a Lucita que es la que se enderezo no 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 digo con la habilidad yo no voy a bloquear yo solo voy a tirar un de Kiwi B pero no lo voy a bloquear vale está la otra Bleed A ver, espera, espera, espera ¿El mamey? Sí, sí, te intenta agarrar este güey Ok Vamos a tirarle más uno de ese kilo Ahí está bien, ya, de uno, ahí está Bueno, ella va a rescatar a Sip Aquí traguemos uno y uno Arre Mira, lo único bueno de que te llevaras a Kyle Es que ya una Edo no fue a comerme Ahí es cierto Pero no le convenía, ¿no? Porque tenía teniendo más votos que ella Que ella había sacado a... Ah, no, todavía no lo sacaba Porque se fue Exacto, y todavía tenía esta madre que sí podía usar No, pero es durante una votación, ¿no? Política de la acción Ah, ok, sí, sí Sí, no la pudo usar Ok, pues a ver Me enderezo Le voy a poner un gurú a ella Que está en Torpor, pero sí se puede Sí, dice que controles Sí Y luego, a ver Robo El gurú No, el gurú no es Trifu Pues ella la quiere sacar ¿Cómo van a pagar? Ah, pues uno y uno No, no es cierto Este... Paga a los dos y solto Porque no quiero que sea el que sigue Intenta bloquear, sí ¿Con qué? Con ganas Muy bien Pues paga a los dos y solto Sí Este... Y pues ella intenta hacer la política que tiene aquí colgando Fanfarrias ¿Sí? ¿No? ¿No bloqueo? ¿Nada? Ok No bloqueo Ahorita tengo tres votos Tres maravillosos votos Yo tengo seis en contra Seis en contra Ah, pero espera Tengo que explicar mis términos, ¿no? Ah Eso sí A ver Bueno, yo las canté en contra, ¿eh? Bueno, pero ahorita estás de acuerdo que no tienes votos, ¿no? O sea, que tienes que girar tú esa y por lo tanto... Así es ¿No? Bien Uf Pues me imagino que se los quieres poner a bully, ¿no? Pero si te lo llevas, güey, te tengo atrás y entonces no me gusta Estoy pensando, ¿eh? Estoy pensando Es que lo que... O sea, sí, se los quiero poner al bully, pero al mismo tiempo Se los quiero poner a Carlos porque ahora ya me está chingando los votos Y además no quiero otra... Otra purga Y además es una purga que ahora puede tirar Kyle Y de todos modos nos chinga a todos Aunque nunca la tenga que cazar Nunca... Kyle va a hacer otra cosa muy amable ahorita va a saber Si sobrevivo Tres para Carlos y uno para el bully De todos modos tengo seis en contra Por si Lalo quiere votar a favor Yo te voy a votar... ¿Cómo para qué? Ahí está... Pues porque a lo mejor no quiero otra purga A mí se me... No sé, pero a mí se me hace más fácil lidiar con el bully Que lidiar contigo Entonces es... ¿Qué voto? Tres Ok Espérame, ¿cuántos votos tienen? Tiene tres nada más y tú tienes... Sí, pero aquí le voy a echar otros cuatro ¿Ves? O sea, nada más te hizo quemar tu edge No, no, no O sea, bueno, el edge sí A lo mejor lo quemaste de más Porque yo no esperaba eso, pero... O sea, tres para mí Sí Y uno para bully Ok Ya qué Y esta Junto con esta Se van a mi ash heap Y ella gana uno de sangre por el guru Y luego voy a descartar Esta Y esta No, necesito... Ah, espera, espera Cancel Drago, Cancel Drago ¿Qué pasó? Espera Tengo que... Voy a recuperar esta porque esa no era Ya me di cuenta Porque esta es la que ya no puedo usar Porque ya me chingaron acá Y ya, listo Santo Dios Gano uno de pull Por la abadía de Carfax A mi verse A mi verse la mía Venga, bully, venga Voy a jugar un frontal assault Sobre Lucita Bien Esa era Y luego Zip Le va a ir a pegar a Lucita Ok Con un deep zone Ok Pues ya perdí, ¿no? Digo Ok Te bloquea ya Muy bien Tengo Unos Carr and Crows Y un Terror Frenzy Por aquello de las recochinas dudas De que te cuestan dos Y así ¿En qué? ¿En superior o en básico? Para que te cueste más, amigo Ah, ok Está bien Chale, pues Strike Hand Strike Yo me voy a ir de lejos Con unos side from bats Ok ¿Ves? ¿Para qué me pones a mí, Lalo? Y presiono Ok Está bien Pues, ¿qué te digo? Y lejos Con unos side from bats No manches, Luis Acabas de dar su Su punto a tu presa Oh, ya sé, ya sé Pero Pero es que si no Yo no juego Porque yo ya no tengo votos Y ahorita otra purga Yo ya no la aguanto No me vas a mandar O sea, por caracol Me mandes O sea, si me mandas A la que vota No juego Y si me mandas a la otra Quemo de la narca Igual y me muero Pero no te morías Esta vuelta, ¿o sí? Pues a lo mejor Porque yo no sé De cuánto oblide a Lalo No, porque yo sacaba a Lalo Luis No, pero es correcto Es que es correcto Está bien Ah, es que incluso así O sea, si tú sacas a Lalo De todos modos Ah, entonces tengo que lidiar Con los votos de presa Y entonces ahí definitivamente Ya no paso Tengo que estar jugando Modificadores todas las vueltas Porque no paso en votos Tengo seis atrás No mames Espérame Porque creo que todo Espérame Creo que todavía voy a Todavía puedo hacer algo Ah, no Gano un pool Porque este güey se fue a topor Ajá Ajá Le pongo aquí cuatro No, pues sí Ya fue Tienes el ECH Ah, porque Fantástico No manches No sé por qué tienes Donde aquí vive Jajá 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 Eso sí me dolió Eso sí me dolió ¿Para qué ves? Pero pues es que Dentro de todos modos No creo que haya sido Mala jugada O sea, de eso Yo no estoy de acuerdo Es que mira Así ya no tengo Quien me conteste los votos O sea, Lalo llega a dos Pero yo tengo esta cosa Y contigo atrás No pasan ni votos Porque con esta Nada más llego a cuatro De todos modos pierdo Está bien, está bien Turno Pues pierdo Ya tenía puro Oblee Así estaba rudo Seguirla haciendo siete Sí Turn Sí, es cierto Turn Enderezo Master Metal Vamos Pasa en el turno, ¿no? Porque se me quedó ahí Turn Ah, sí Turn Ok, enderezo Master Vamos a ponerle Un segundo Ahora ¿Quieres? Sí Sí Y Un tercero Ajá Ya tiene su botita Ok Y ahora Pues bueno Necesito hacer más veloz ese mazo Ok Va a llamar a Kain Con Un dos en Jus Claro Claro Pues ahorita tienes tres votos Yo tengo dos en contra No, tengo cuatro Tiene cuatro Porque tiene Tiene cuatro Ah, sí Por el este Este ¿Cómo van a estar tus términos? Yo tengo Van a ser Pues Tres Y uno No sé Mira, te voy a tirar otros dos en contra con esto Ok ¿Para qué gires tú esa cosa? Que no la tengas en mi turno Ah, sí Sale pues Ahí están mis tres Muy bien No manches ¿Tengo el blip? Sí, ya sé O sea, bien puede, ¿no? Pero ¿Los sí sacas a bully este turno? No sé No manches De todos modos No me arrepiento de mi jugada O sea, para nada me arrepiento Porque tú sí sacabas a Lalo Y entonces neta Ya no iba a pasar mis votos El bully No tenía Los O sea, si no te sacaban No tenía los Para sacar a Andy Sí, está bien Tienes dos en contra Y Pues nada más Dos en contra Y tú tienes dos Yo tengo dos Ah, sí Y el hecho Tiene bully Creo que sí vas a sobrevivir Sí Te voy a tirar tres y uno bully ¿Qué opinas? Tres y uno para mí ¿Cómo crees? ¿Qué me la he hecho? ¿Qué me la he hecho? Es de bully No Puedo tomarlo, fíjate Puedo Me lo puedo tomar Va empatado Ah, pero ya había No, no, no Eran tres y uno para mí, ¿no? No, pues obviamente no Ajá Bien, está bien Ah, pues ya es todo Entonces Y Y Pues espero que ya no lo voy a utilizar Ajá Voy a tirar este Y Ahora sí salieron Los litón bully A ver Sí amigo ¿Los viste? Sí Voy a jugar un Bessel a ella ¿Y el anarca de Lalo Es el narcomber? No manches Sí Tal cual Y a ver Pues Ella Quiere hacer un Lily Prelude ¿Quién tiene votos Aparte del Nada más Yo tengo Dos Yo ahorita tengo tres Y Lalo tiene uno Tres Y Lalo tiene uno Muy bien, ¿no? Ahora luego Tire en Intervention Pues este Pasa por dos A menos que digan otra cosa Y son los cuatro Para el bully Y yo voy a ganar uno Yo tengo Los de Lion Tactics Muy bien Muy Entonces No la apago, ¿no? La recuperas Tira No la apagas Y tú la puedes Llamar La recupero Y voy a tirar Esta cosa Entonces Pues Ella misma Va a ser Un 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 No puede No puede Porque ya hizo Votación Sí, sí, sí Pues entonces La otra Es la que va a ser Unkine Te la cancelo No manches También traes otro De Ah Pues Barbado bully Pues ya no hice nada Qué padre turno Pues nada Dependo de Cuánto le pueda hacer El bully A Al YouTube Gana uno De leche Que no me voy a poner Porque voy a jugar Unos Dreams Por favor Ajá Giro mis Dreams Para robar Dos No sé Es mambo ¿Es en serio? Este Casa El zip Sí, sí Dale Yo no tengo Tengo Se me olvidan Lejante De Leap 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 Vamos Mi querido Luis Por favor Si lo atiendes Es de uno ¿No? Sí Sale Descarto Hasta mi máximo Uno Dos Uno Más Si no Salió DeepSong Nada más era Tirar al Lanzar Convert Así es Pero no me salió Empezaba a irse Para adelante Y moví Cuatro cartas Así es Turn 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 Derezo Master Le ponemos Un Oro A Una L Ajá Y Como es triple Le puedes poner Otro Oro Una Virtus Estática Para ponerle Otro Oro Otro Si no me matas Tal vez estás a un turno Más de que mis votos No pasen Un Vanish ¿Me no llevas? Pero yo no lo puedo Vanishear Ni él Bueno Él me puede Vanishear Al anarca Ajá A eso me refería Pero así está difícil Vanishear con Weyes de 6 Pues sí A lo mejor Lleva uno A lo mejor Lleva uno A lo mejor 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 Pero solo cuando Solo cuando son Exacto Cuando lo juega Alguien más Ajá O sea Si yo intentara Vanishearlo Sus vampiros Son de De 10 De Dos Pero si él Los usa No Son de 6 Además ella No puede Bloquear Vampiros Arriba de 4 Entonces Yo sé Exactamente Bueno puedo Bloquear a Un arcombe Eso sí Ahí está Pues esto Como dice Lleva Así Ay con Kai se fueron Mis redirecciones Hijo de perra Sí No manches Necesito hacer Más rápido Ese mazo Tiene 15 Freak Dry Si no salió Ni uno Salían como Tres El mamado Más uno De sigilo Y más un Bleed Y puede terminar El combate ¿Dónde está El más un Bleed? No Más uno En sigilo Y puede terminar El combate Como está Más uno De sigilo Ah ok Sí Está bien ¿Cuánto Total? No Uff Pero quería Leech Por algo Sí Sí Es Es perfecto Para el Kain Sí Para el Kain Exactamente Mira Aquí viene Y Madrigales No Llevo Pues sí Está bien Tienes Dos votos En contra A menos Que mira Ahorita El bully Va a tirar Otro Direct Intervention Pues mira Tú estás Con Uno Dos Tres Cuatro Votos ¿No? Así es Ahí están Otros Dos En contra Tienes Cuatro En contra Y quemo Leech Para Ajá Sí Yo quemo Mi política Para que no pase Ay Güey ¿Cómo te quedó El ojo? ¿Cuántos lleva Lalo? ¿Eh? ¿Cuántos? ¿O tiene una adicional Voto? Vamos Cinco a cinco Ya Sí Mira Sí Está bien Está bien Voy a jugar Bien jugando Está bien Está muy bien Este Y Pues ya Es de lo que tenía que hacer Así que Carto Unas listas Se quedó en la mesa ¿No? Lo que jalaste Shadowplay Sí Yo creo que sí Seguro que jale Ahí está Y Así Ahí está Y Turn Turn Ahí está Sí Ahí está Ok El edge No es de nadie Ajá Entonces a ver Este Le voy a quitar uno a ella Me lo voy a pasar a mí Con mi bezel Y Mi anarca Quiere ir a pegar Un blit de uno Al blit ¿Neta? ¿Serio? Ya vieron que el edge Es el que va a hacer la diferencia Entonces No, no, no O sea Yo digo porque O sea Justo por eso Mandé a mi anarca Porque si me la manda a torpor Ganá a Lalo ¿No? Sí sabes que Soy el bully ¿No? No, o sea O sea Como que En mi cabeza En mi cabeza Un poco así Funcionaba Pero pues está bien Sí, dale No voy a bloquear Bueno, o sea No voy a poner sigilo De antes De antes Me voy a poner Un palito Porque tengo que ciclar Te vas a ir a lejos Yo tengo unos Carring Cross ¿Sí? Está bien Pues Dale la mesa a Lalo ¿Yo qué? Tú le diste la mesa a Lalo Al venir a bliviar No yo Es un blit de uno Necesito hacer algo ¿Estás de acuerdo? Pero si Bully tumba La narca de Lalo Otra cosa puede ser Eso sí Eso sí Ya está bien Sí Claro Sí Yo te pego Palo al aire de dos Ok Muy bien O sea tú pues Ah ya no Ya tienes poca sangre Sí Este Voy a Descatar Esta Robo Aparte Bully tiene un Witherview Que puede quemar Para ganar pool Este A ver Primero Un local Justo Justo por eso Pensé que no Me iba a bloquear Hunting ground Bully Se olvida siempre Ahí está Eso estaba Que se lo voy a quitar Para ganar Otro veces Sí No Luis Pésima jugada No tenía otra cosa Que hacer Eso no significa Que lo cambia A buena jugada No Pero lo cambia A única jugada Bueno Primero mi Bessel Y pongo Otro Anarch Revolt Muy bien Giro este Ajá Y Mi otra Máster Va a ser Un Unas flamas De la insurrección Está bien chida esa ¿No? Esa está Chidísima Chidísima Y luego Hay nanita Le va a jugar Un deep song A la narca Y si le salió Que cabrón Es que tenía que mover La mano contigo Por eso No se iba a bloquear No creo que lo obligara Sí, ¿cierto? Sí, sí, sí Que ya Ya no tenía Política Aventarme un doble hunt Igual me ayudaba Pero Pues como que No sé Onaedo Se levanta Sí Onaedo Se levanta Muy bien amigo Antes de Tengo un Terror Frenzy Sale Para que todo Te cueste Nomás Vale Es una cartota Esa cosa Sí Y Mi strike Va a ser Unos Hide From Bats Está muy bien Se está guardando El parque El bully Ahí estás No, la verdad Es que no No tengo parque Ahí estás Este Presiono Está bien Y te hago otro Está bien En esta cicla O sea, en esta cicla Hasta que le salga Otra deep song Yo llevo 15 Y la otra vez No me salió Ni uno No, güey Eh El palo Deep song Sobre la narca Sí le salió Sí le salió Es que esa es la otra O sea, si llevas todo el juego Si no te salen Pues a estas alturas del juego Es cuando te salen todos La única onda ahí Cuando no te salen las cartas Es sobrevivir Hasta que si te salgan Eso O quieto Ándale Con todo Ándale Ok Ok Pues yo Antes de Tengo un Terror Frenzy Está bien Y mi strike Va a ser Unos Iphone Bats De lejos Con unos Target Baiters Ok Son tres, ¿no? Sí Voy a presionar Y voy a usar Esto Vitae Sí, está bien Para que se llene, ¿no? Ajá Le gane Le gane Le gane Le gane Y te va a repetir la dosis De unos Iphone Bats Con unos Target Baiters Muy bien ¿Está bien? Adiós ¿Dónde está? Todo esto se va Este Hace algo Tu máster, ¿no? Baja uno Pero no tiene vampiro En la cripta Ah, es cierto Ash Se fue a dormir Ajá Tercer Dipsaw Este, ¿no? Valedor, ¿podrías creer? Bueno, igual ya Lalo Ya está bien blandito, ¿no? Pero creo que ya no pasan Sus votos así, ¿no? Porque tiene No, o sea, bueno No importa O sea, Lalo ahorita En su turno Nada más necesita Eh Cazar Sacar a su vampiro Si puede O sea Ah, cierto Tienes cuatro Ah, no, pues ya nada más Tiene uno de sangre Cierto De todos modos No llego en el A menos que se lo Diablerices Julián Ah, no, es lo mismo Es turno Si hubieras llamado A la votación Tal vez sobrevives Sí, es que esa es la onda Era O sea Pero si no la tiraba Me moría Entonces pues eso Me compró De turno Pero ya no me salió Otro voto Luego Tenemos una Ah, es que Es que ese Y es que ese Kyle me dejó Sin poder Ciclar Varias cartas O sea que Igual no me han salido ¿No? Las que solo Puede jugar él Pero Pues ese Carnal Tenía mucha sangre Y me podía Pensé que usabas Shattering Crescendo No No, en eso No llevo No llevo Crescendo Básicamente Lo estoy pensando Todavía lo estoy armando Lo que acabas de ver Es la cripta que hay Y llevo dos Panders Que por cualquier cosa Llevo unos Inceptors Que fueron los que Descanté al inicio Para que puedan jugar Cosas también Pero no Más que nada Lo tengo armado Como un Como un Stickman O sea ya viste Llevo palos Y llevo Un poco de Fortitude Armé uno físico Con grullas Entonces no lo he puesto Al lado Como ya no pudiera Jugar el viernes Listo Bleed Bleed Eh A ver Este Este Sale Uno Más que suficiente Más que suficiente Este Este Voy a quemar Un otro Para Cargón Piro Ajá Un otro Y Y Ya Voy a descartar Un beso Usando Ok, pues aunque le pase uno Aquí del Bessel Tenía doble Bessel, pero ya nomás tenía uno de sangre Y me voy con el Anark Si no te había obligado de uno, sobrevives, ¿no? Sí, tal cual Me llevo mis cartitas A ver, espera Esta cosa no hace nada raro para darme pulo O sangre, ¿verdad? No Hubiera estado divertido Esta mesa pudimos haberla repartido tú y yo No sé, tal vez no lo creo Es que tú sí sacabas a Lalo, o sea, ¿qué ibas a repartir conmigo Si yo era tu presa y me tenías las fotos atrás? Pero me convenía que sacaras a Bully Para que no, es más fácil que Bully Me sacara Que tú me sacaras Igual podía renunciar a ese punto Sí, sí, dale Quiero ver ¿Cómo mandan a atorpor a la Anark? Me da uno de su acá para mi pulpo ¿Sale? Luego ¿El Drenche lleva cuántos contadores? ¿Uno apenas? Uno apenas Voy a jugar Sashur Talitz Y luego Jugar a la Buruku Voy a jugar otra Sashur Talitz Ahí estuvo Yo me retiro Fue un gusto jugar Estamos viendo luego ¿Sale? Sí, sí, sí ¿Sale? 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 ¿Por esto a mi mano? Los deepsomes, sí, claro Todos los deepsomes Acá se quedó otro, ¿eh? Ah, es que se veía tu mano Sí, pues sí Necesito por lo menos uno Y otro Ahí está Ahí estuvo el juego Ahí estuvo el juego ¿Entonces ya? Sí, porque No tengo ahorita Ni cómo Para No tengo ya Ni cómo levantarme Y aunque te endereces Te Pues te acaba Sí, me vas a mandar a Tor Pues sin dos turnos Ya Yo no salgo Sí, porque si manda Tor Porta a la Narca Ajá Pues nada más Es quedarse de pie con el Justo con el Narca O sea Si tuviera para enderezarse Te sobrevive uno Exacto Y es Aguantar con el Narca Ajá Pero te llevaste tu punto Sí, sí Eso es lo importante Estuvo muy feo Porque No esperé que te levantaras Dos veces Sí, pensé que te llegaba Sí, no manches Bueno, supongo que sí Supongo que sí Esa era la idea Como siempre Ha sido un gusto para mí El presentarles esta mesa No dejen de seguirnos En nuestras redes sociales Y sobre todo Escuchar nuestro podcast Masterface Que está entrando En una nueva fase Ahora que vamos a comentar Las cartas Y todo lo relacionado A las disciplinas Dentro del juego Muy pronto Tendremos nuevo contenido También en Noches de Monomasia Con algunas mesas de torneo Que tenemos pendientes Y sobre todo Algunos capítulos especiales Sobre todo Con el tema de disciplinas Y algunas cosas Para los jugadores novatos También tendremos Algunas sorpresas Que no son Noches de Monomasia Que estarán por subirse Pronto al canal Así que Estén muy atentos Suscríbanse Y tengan ahí Prendidas las notificaciones Para que no se pierdan De absolutamente nada Nos vemos a la siguiente Y felices sangrados